¡Ey, chicos! Esta es una nueva sección del canal, así que espero que les guste mucho y si les gustó y les causó mucha risa, dejen su hermoso like. Si no están suscritos, suscríbanse. Mis redes sociales están en la descripción, yo no los molesto mucho más. ¡Vamos con el video! Ya, ya te dije que no agarré nada, ¿puedes entender? Ya, ya, ya te dije que no, no lo hice yo. ¡Ya! ¡Ay, qué te pasa! ¡Ah, me asustó! ¿Qué te estás riendo tú? ¿No ves que me asustó? ¡Ay! ¡Ey, ayúdame! Tengo otro ladrón en la cola. ¡Ay, yo me voy a caer! ¡Ah! Si muevo esto, se puede caer y... ¡Ah! ¡Sí se cayó! ¡Sí se está cayendo eso! A ver, ¿qué más? Esto de aquí también se puede. A ver. ¡Ah, ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¿Qué? 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 ¡No! ¡Ah! ¡No, no lo voy a tirar! ¿Cómo crees? ¿No? ¡No! ¿Cómo? ¿No? ¡Ah! ¿Tú crees? ¿Sí? ¿No? ¡Ah! ¡Pues, pues, ¡toma! ¡Ah, que no! ¡Ey, humana! ¡Estamos descerrados! ¡Tenemos que salir de acá! ¡Yo te voy a ayudar! ¡Yo te voy a ayudar! ¡Yo te voy a hacer que salgamos de acá! ¡Voy a hacer que salgamos de acá! ¡Voy a hacer que salgamos! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Ya lo estoy logrando! ¡Ya estoy! ¡Veo la luz! ¡Veo la luz! ¡Ya veo la luz! ¡Ay, no! ¡No creo! ¡La, la, la! ¡Qué bonito día! ¡Pero! ¿A qué hay acá? ¡Pero, espérate! ¡Dejadme! ¡A ver! ¡Te estoy dando órdenes! ¡Hazme caso! ¡Mira! ¡No me vengas a mí a hablar así! ¡A la derecha! ¡Vete a la derecha! ¡Anda! ¡A la izquierda! ¡Eso! ¡Que me hagas caso! ¡A ver! ¡Que me estés haciendo caso! ¡No hagas esas cosas! ¡Que me hagas caso! ¡Usted no tiene idea lo muy bueno que soy con estas patas! ¡Va a sentir una calma que no tiene idea! ¡Miren! ¿Así? ¿Así le está gustando? ¡Pues así! ¡Luego me va a pagar bien! ¡Ah, ya! ¡Te estoy viendo! ¡Que te estoy viendo! ¡No te acerques! ¡Dijo que no te acerques! ¡Qué pasa! ¡¿Qué te pasa? ¡¿Quiénes pelea?! ¡Te he dicho que no te acerques! ¡A ver! ¡No acerques tu boca a mí! ¡No! ¡Yo soy la que mando acá! ¿Ok? ¿Escuchaste? ¡Yo soy la que mando acá! ¡No acerques tu boca! ¡Te digo que no acerques tu boca! ¡Ustedes están abriendo eso que se está moviendo! ¡Voy a atraparlo! ¡Voy a morir! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Exacto! ¡Ahí! ¡Qué eso! ¡Quítame la suciedad! ¡Pero ten cuidado que me vaya a caer! ¡Pero! ¡Te dije! ¡Dejen ese interruptor ahí! ¡Porque quiero estar sin luz! ¡A ver! ¿Por qué prendes la luz? ¡Voy a apagarla! ¡Ahí está! ¡No la vuelvas a prender, Romana! ¡Que no! ¡Estás prendiéndola otra vez! ¡Que no la prenda! ¡La voy a apagar! ¡Ahí está! ¡Pero déjame que no me botes! ¡Deja la luz! ¿Qué me estás mirando, caballo? ¡No me mires! ¡Aléjate! ¡No me vuelvas a mirar así! ¿Me entiendes? ¡No! ¡Estás en mi cama! ¿Qué haces acá? ¡Despiórtate ya! ¡Vete de aquí! ¡Que te debes! ¡Que te vayas de mi cama! ¿Cuándo entiendes otra vez te vuelves a echar? ¡Ay! ¡Ya vete! A ver, ¿qué estás tratando de hacer, humano? ¡Te va a salir mal! Voy a ir por ti. Que no dejes de hacer... ¡Que dejes de hacer eso! ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué estás haciendo acá? ¡Vete! ¡Ajá! ¡Exacto! ¡Retrocede! ¡Eso! ¡Humano! ¡Retrocede! Voy a cerrar esto, ¿ok? ¡Vete, vete! Estoy haciendo cosas que no... ¡Ok, ok! Por ahora, esto está... ¡Ay, espérate! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, olieron de esta cosa! ¡Huele muy mal! ¡Huele muy malo! Oye, ¿has visto lo que hay ahí abajo? ¡Está oscuro! ¿Tú crees que haya muchos misterios? ¡Vamos a investigar! ¡Ya! Pero yo bajo primero... ¡Cuidado, ah! ¡Pero, pero, pero... ¡Espérate que te haces! ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Qué? ¿Qué tienes...? ¡No! ¡No hagas eso! ¡Deja de hacer eso! ¡Deja de hacer eso! ¡Que ya! ¡Deja! ¡Ya! ¡Deja de decir eso! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a jugar unas partidas! ¡Vas a hacer... ¡Ves! ¡No vas a pasar de mí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Tira, tira otra! ¡Tira otra! ¡Toma! ¡Ves, ves! ¡No, no puedes! ¡A ver, tira otra! ¡Toma eso! ¡Mejor que tú, humano! ¡Eres tonto! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Yes! ¡Miren qué equilibrio tengo! ¡Voy a pasar por ahí! ¡Cuidado! ¡Pero te se está abriendo! ¡Está bien! ¡A ver, niño! ¡Deja de mover tanto tu mano! ¡Dame eso que tienes ahí! ¡Tengo hambre! ¡Dete! ¡Ay! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Uh-oh! ¿Qué pasó?